de manera responsable esta intervención, esta revisión de árboles patrimoniales de nuestro centro histórico para su cuidado, su mantenimiento y su preservación. Y como se ha dicho, por parte cuadrillas del equipo interdisciplinario de la Universidad Autónoma de Chapingo. ¿Quién no ha ido a hablar de la Universidad de Chapingo? La Universidad de Chapingo siempre es referente también en nuestro país por las razones que aquí se han explicado. Porque tienen expertos, porque además tienen una gran tradición y un gran conocimiento en temas como este, el que hoy nos ocupa. Y quiero que le mandes un saludo al rector. Quiero decir y preanunciar también a los medios de comunicación, Miriam lo sabe bien, que seguiremos trabajando con la Universidad de Chapingo, que vendrá el rector, ¿no?